Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar Yo no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida baby no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Baby Pero si mis lágrimas fueron en mano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que fácil fue soñar Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Hoy nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre fue No le pude salvar y le voy a apagarlo con creces Baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, como yo Como yo, como yo, nadie te ha amado Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté Traté y traté de negar este amor tantas veces Como yo, como yo, como yo Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo, como yo, nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado Como yo, como yo, nadie te ha amado